19 minutos de las 5 de la tarde, tenemos en línea a Nadine Argañaraz, le decía, que es director del IARAF y economista. Hola, Nadine Nicolacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Nadine, bueno, siempre recurrimos a ustedes cuando se trata de los números, de las provincias sobre todo, ¿no? Y ahí hay dando vuelta como, bueno, una certeza que es el ajuste que está determinado a encarar el gobierno de Mauricio Macri, un poco porque además lo ha comprometido al FMI, o del todo por eso, y la preocupación de las provincias, ¿no? Sobre cuánto ese ajuste tendrá que ver con ellos. Contame un poquito sobre esto. Sí, bueno, Argentina tiene un problema de fondo, ¿no es cierto?, que es el desequilibrio fiscal. Hoy un desequilibrio fiscal que es del orden de 5 puntos y medio del PIB a nivel nacional y de menos de un punto a nivel de provincia. Mientras Argentina no disminuye su desequilibrio fiscal, bueno, muchísimas distorsiones y situaciones que hoy ocurren y no van a dejar de hacerlo, ¿no es cierto?, porque ese desequilibrio fiscal hace que haya que emitir pesos y esos pesos generan inflación y bueno, y todos los que ya saben. Ahí, Nadine, hay donde cortar en relación con las provincias, porque yo me acuerdo de una charla que tuvimos antes y te estoy hablando antes, el año pasado, y vos un poco nos prendías la luz sobre, no todo lo que se dice respecto de la provincia como sujeto que gata mal y son ineficientes, es real. Sí, las provincias han hecho una mejora fiscal muy importante en estos años, por eso decía que tienen un déficit de menos de un punto de producto, y eso es realmente muy, muy bajo. Bueno, básicamente son las transferencias no automáticas, tanto para gasto corriente como para obra pública, sobre las que el gobierno nacional quisiera avanzar con el recorte. ¿Qué técnicamente sería? ¿Lo que no es coparticipación? Claro, sería lo que no es coparticipación automática. Por ejemplo, dentro de esas transferencias está el Fondo de Incentivo Docente, están las transferencias que hace Nación para financiar los déficits de las cajas de jubilaciones que no se transfirieron a la Nación, y distintos programas de obra pública. Bueno, la Nación tiene un argumento, ¿no es cierto?, porque a partir del año 2016 las provincias están recibiendo gradualmente lo que era la precoparticipación del 15%, que es, bueno, 3% por año, por ende quedan 6%, y bueno, lo que Nación seguramente va a plantear es que con ese excedente de recursos de los próximos dos años las provincias financien, digamos, los programas que hoy están financiando con las transferencias no automáticas. Claro. Así que ahí va a haber una gran discusión. Claro. Las provincias plantean con mucho criterio, ¿no es cierto?, que si en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires se desea mantener las tarifas actuales de transporte, de pasajeros, y las tarifas actuales de energía, bueno, que sean las provincias las que los subsidian, o sea, tanto provincia de Buenos Aires como... Claro, qué complicado es eso, Nadine, porque todo eso se monta a una realidad política, digamos, y bueno, ahí tuvimos los gobernadores, de alguna manera, subidos a un colectivo que cuestionó el aumento de tarifas, y ahora esto, digo, es una desproligidad total, no termina de quedarnos claro quién quiere qué cosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ende, si no se encara una discusión, pero bueno, siempre uno viene pensando que ahora sí va a ser, digamos, en la ciudad. Pero ¿cómo dicen que es mejor estas discusiones en época de vacas gordas que de vacas flacas? Siempre dicen eso, ¿no?, con lo que es decir... Sí, sí, pero cuando estamos en vacas flacas, no la hacemos porque estamos en vacas flacas. Sí, sí. Cuando estamos en vacas gordas, ¿para qué la vamos a hacer? Eso. Si estamos bien. Eso, me parece que es al revés. Cuando estás en vacas flacas, tenés que sentarte sí o sí a tenerla. Así que vamos por ahí. Sí. Pero bueno, yo creo que la discusión va a estar focalizada en el presupuesto de 2019, y dentro de eso va a estar en subsidio a la energía, subsidio al transporte pasajero, con esto que te decía, las provincias planteando que sean caros Buenos Aires y el capital de eso va a tener el tema de las transferencias no automáticas a provincias, y el tema de la obra pública, que también, ¿no es cierto?, tiene un impacto económico en las provincias, porque obviamente la obra pública de la Nación siempre tiene que hacer en algún territorio de provincia. Y seguramente, claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque conceptualmente hay un argumento de la Nación, que es que las transferencias no automáticas, sobre todo, vienen a auxiliar en facultades, o por decirlo de alguna manera, obligaciones propias de las provincias. Y que entonces un poco duplica, que no tendría que estar, porque eso es algo de lo que la provincia tiene que hacerse cargo. Sí, bueno, eso es a media, ¿no es cierto?, porque, como te dije recién, hay una transferencia de fondos en sentido docente, ¿no es cierto?, y eso no tiene directamente que ver con una responsabilidad solo provincial. Tener las transferencias de recursos para los déficits de la caja de jubilación, y que, bueno, es una cuestión que viene de arrastre y que, por ley, ahora la Nación tiene que financiar eso. Pero, bueno, también hay 13 provincias que no las transfirieron y el resto que sí. Claro. Con lo cual, las que las transfirieron no tienen ningún problema, porque el problema lo tiene la Nación. Entonces, bueno, como siempre, lo ideal sería arrancar y discutir las cuestiones de fondo. La cuestión de fondo tiene que ver con el gasto o tiene que ver también con el ingreso, porque siempre está dando vuelta esa cosa de que si la provincia pudiera recaudar... A ver, el gobierno federal recauda mucho, y con eso seca a las provincias. Si la provincia recaudara y decide dónde gastar, es otra cosa, ¿no? Incluso hay quienes dicen la irresponsabilidad en el gasto de las provincias porque total no recaudan. No, las provincias han acomodado bastante sus cuentas. Por supuesto que hay algunas que están con una situación deficitaria no menor, pero yo creo que en Argentina lo primero que tenemos que ver es cómo bajamos el peso del gasto público, lo cual no significa bajar hoy nominalmente el gasto, pero sí cómo lo vamos bajando en relación al tamaño de la economía. Porque hoy en Argentina quien paga todos los impuestos paga el 50% de lo que genera. Sí, 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 completamente. Esto está pagando una cara tributaria similar a la de un país de los que más caras tributarias tienen, un país nórdico, por ejemplo. Vos sabés que, vuelvo a tomar lo de las vacas flacas y las vacas gordas, tal vez hasta le conviene a la política esa idea de que solo en vacas gordas, porque en vacas gordas no estamos enojados nosotros. Ahora hay conciencia del contribuyente, se empieza a hablar esto que vos decís, es plata nuestra, para sostener al Estado. Digo, por ahí empieza a haber un clima para empezar a hablar de estas cosas. Sí, porque es una cuestión central. Imagínate, una de las cuestiones que ya se están barajando es la posibilidad, ¿no es cierto?, que Nación ponga un impacto en la reforma tributaria, en la baja de impuestos, sancionada en el mes de diciembre, y las provincias algunas ya están hablando de, bueno, que si hay recontes de transferencia automática, también quisieran paralizar la baja del impuesto al ingreso bruto. Entonces, bueno, es la permanente... Bueno, que lo intenten y vamos a ver qué les pasa, porque digo, ahí también empieza a surgir el contribuyente como un sujeto político que hasta ahora está ausente, porque la verdad que nos esquilman y no decimos nada. ¿No es cierto? Debe surgir mucho más el contribuyente. Totalmente, pero bueno, que jueguen a eso, a cortar por nosotros, como siempre, y vamos a ver qué pasa. Vos fíjate, algo de eso hubo con las facturas de servicios. Sí, sí, bueno, de hecho nosotros hicimos un estudio que pusimos en el tapete el tema de que cuando uno paga la luz o el gas en promedio en el país el 30% de lo que paga son impuestos. Claro, y fíjate cómo el ciudadano pudo decir no me corras con que no quiero pagar la luz lo que sale. La luz sí, lo que no quiero es pagar impuestos. Sí, sí. Y pudimos hacer esa distinción y abrancárselo a la política. Ojalá, ojalá la discusión del presupuesto 2019 posibilite un avance en estas cuestiones que las vivimos posponiendo y por ende vivimos asumiendo las consecuencias periódicamente. Nadine, está bien puesta la discusión en ocasión del presupuesto del 2019. Viste que siempre se especula sobre si el acuerdo nacional o qué sé yo y un poco Macri con su impronta práctica dijo discutamos a propósito de esto que es lo que en donde se ven los pingos. ¿Te parece bien? ¿Acertado? Sí, sí, sí. Creo que es el ámbito. Es el ámbito. El acuerdo con el fondo no tiene que tener una ley, digamos. Pero sí, o sea, en ese acuerdo se ha plasmado todo lo que el gobierno quiere llevar adelante en materia fiscal y eso se tiene que plasmar en una ley que es el presupuesto. Sí, sí. Así que me parece bien. Ese es el ámbito. Todo el tiempo traigo la interpretación política, ¿no? Pero no te extrañes que terminen presentando una ley del acuerdo con el fondo, bochándola y los mismos que votaron que no y tienen esa foto en el diario después te aprueban que siguen el presupuesto. ¿Viste? Que esto es todo el tiempo así. Es bipolar. Hay una táctica sobre eso. Nadine, repetime los números de déficit de los que me hablaste al principio del fiscal nacional. Hoy el sector público nacional apunta a tener un déficit de este año de 5,5% del PIB y la nación están en un 0,8%. Así que estás con un déficit de 6,3% del PIB en Argentina, muy poquito explicado por provincia y todo el resto por nación. Claro, ahora quería entrar en eso. El muy poquito explicado por provincia es más o menos porque cuenta con estas transferencias no automáticas que sí explican parte del de la nación. Sí, sí, le tomo las transferencias no automáticas. Bueno, como sea, pero no... En medio del PIB. Por eso, pero igualmente, digo, eso está y hay que por ahí pensarlo mejor. Argentina es un país federal y los tres niveles de gobierno debían discutir el camino fiscal que la sociedad, no es cierto, considera que es más viable para Argentina. Sí, sí, sí. Dos cositas muy cortas. Una, me hablabas de las transferencias que van a la obra pública, digamos. Bueno, se habla de también un recorte ahí y el gobierno dice un poco, tranquilícense porque aparecen estos programas de participación público-privada. ¿A vos te parece que esto puede reemplazar en totum, digamos, la inversión estatal? Bueno, ahí habrá que ver, no es cierto, qué proyectos se llevan adelante de los PPP y de alguna manera, no es cierto, cómo eso compensa en parte o compensa en todo, no es cierto, de distintas obras públicas relevantes de básicamente obras de infraestructura, no es cierto, para el desarrollo de las economías regionales. La verdad es que no tengo conocimiento de qué programa de PPP, digamos, se llevaría adelante en todo el país. Claro, pues es muy difícil que le sea apetecible a la empresa privada, digo, pasó con varios, seis creo, paquetes de rutas y después es muy complicado, ¿qué más? Sí, además eso tiene que ver con la expectativa económica que se tenga en el país, ¿no es cierto? Claro, bueno, totalmente. Pero bueno, obviamente que es un instrumento que Nación va a poner en la mesa y bueno, las provincias seguramente evaluarán y considerarán ese esquema, digamos, desde el punto de vista de cuánto contribuiría a compensar la obra pública que podría dejar de hacerse a través del presupuesto. Sí, que es más o menos como el metrobús que no es un metrobús, digamos, porque este PPP en mucho es un pago a término en realidad, con el mismo presupuesto del Estado, solo que no ahora. No es que se repaga solo con lo que recauda el concesionario de la obra una vez que la terminó. Sí, no tengo muy en claro cómo es el esquema, no voy a hablar de eso, pero... No, es así, por eso lo critica hasta el Fondo Monetario. sé que es un esquema alternativo, no es cierto, pero no tengo en claro lo que sí, creo que necesita para ser viable, no es cierto, una expectativa positiva respecto a la economía argentina. No, mirá, así lo definió Wells, es el titular de la Cámara de la Construcción en este programa. O sea, sí, termina siendo un contrato a término. Así que, una cosa es lo que suele ser y otra es lo que es en la Argentina, ¿no? Y lo último, Nadine, que sé que estás ocupado, vinculado con la deuda de las provincias. Hay ahí como una protesta incipiente respecto de que, bueno, está cubierta la necesidad de deuda por parte de la Nación y ahora le queda una deuda cara a la que recurrir a las provincias. ¿Esto lo ves así? Sí, o sea, las provincias al tener un déficit fiscal relativamente bajo no tienen la necesidad de tomar deuda nueva, ¿no es cierto? similar a la Nación. Claro. Pero, necesitan tomar deuda y además necesitan refinanciar la deuda que les va venciendo. Claro. Por ende, están, digamos, expuestas al mercado y requieren una macro que posibilite no es cierto ese financiamiento. Pero bueno, sube las provincias para endeudarse necesitan tener la autorización de Nación, con lo cual también ahí hay otra cuestión porque si Nación no autoriza la emisión de deuda de la provincia, la provincia tiene que recurrir al mercado interno generando, ¿no es cierto?, una presión adicional de financiamiento y... Sí, sí, aspirando recursos. ...para pagar una... Claro. ¿No? Recursos para el financiamiento privado también. Así es. que es todo un tema. Nadie integre... Bueno, por eso es todo... Es complicado. Es todo muy complejo y es clave que se inicie ya una discusión. Para mí sería ideal que el proyecto del presupuesto 2019 llegue al Congreso con un consenso ya previo. Ahí están... Acá especulábamos en este programa con alguien, no me acuerdo en la nota de quién, me dicen que no, 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 así no, y ahora resulta que el gobierno está jugando con eso. Bueno, si no me aprueban el nuevo, prorrogamos este, con lo cual el efecto también es de licuación. Y también, digamos, claro, el gobierno nacional tiene esa... Claro. ...esa posibilidad y obviamente que los parámetros de este presupuesto son muy distintos a los del 2019, con lo cual eso también va a ser tenido en cuenta por la oposición y eso de alguna manera va a generar un incentivo a una discusión. Pero bueno, todo, todo, todo es posible, digamos así que... Totalmente. Bueno, volveremos a charlar en la medida que avanza esta conversación entre gobernadores y Estado Nacional y me vas contando qué pasa, ¿vale? Vale. Saludos grandes. Igualmente. Hasta luego. Era Nadine Argañaraz que es director del IARAF.